Yo voy a cantar con yo, bailar conmigo, bailar conmigo Llevo a jugar mejor que el NPC desde el principio y me toco risa ¿Pero qué está hablando esto aquí? No sé, pero él está jugando mejor Me fui al chozo, gato, ¿no? Mirá, están hablando en el juego ¿Qué onda? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando mejor perro? Eh, mirá, gato, estos dos ¿Qué onda? ¿Cómo que estos dos kills? ¿Habla bien, boludo? Y bueno, pvp, entonces, la concha de tu madre Apotado Y bueno, como apotado, la puta que te parió Dale, 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 jugamos dos contra dos, la concha de tu vieja, man What the fuck? Al toque Al toque, gil, dale, picantealo, chicho Si me escuchaste lo que hiciste, voy a ganar Ay, Dios, qué mentiroso ¿Ves cómo te llamás? Z.T. Gabriel, muerto del orto Del vela Si quiero, no te recuerden, amigo, ya no jugamos Ah, que ya no jugamos Y sí, bueno, lo tiraste del todo entonces ¿Qué haces, Juanito, Juanito? Claro, que ganaste un mundial, que te retiraste, ¿estás listo? ¿Y vos qué estás jugando, pelotudo? ¿Qué estás jugando? ¿El Fortnite, boludo? ¡SATO, PELOTURA! ¿Quién le ganaste? ¿Y vos qué estás jugando el Fortnite, acaso, boludo? ¡Mango de viciadito, niño rata, boludo! ¡Daño, rata de mierda! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años, veinte, uno mío rata! ¡Veinticuatro tengo! ¡Veinticuatro, boludo! ¿Y qué tiene? A ver... ¡Pobrecito, boludo! ¡Ya, tontito! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué te crees? ¿Te crees guapo ahí, diciendo, retirado, retirado, retirado? ¡Pedazo, pelotudo! ¡Tontito! ¡No, boludo! ¡Me dijo don Tito, boludo! ¿Me querés llorar? ¿Querés guapo ahí? ¿Me pongo a llorar, boludo? ¿Querés guapo ahí o no? ¡Ah, si querés ponerte a llorar! ¡Boludo, tu amigo, retirado y todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Retirado! ¿Ustedes son de peso de celo? ¿Qué pijas te importa, perro? Yo puedo ver... ...el pasado. ¡Quita! Porque cuando jugaba, nunca los jugué en el gato, por eso. Primera sangre. No sé ni si son de celo o de PC, boludo. ¡Asesinato doble! ¡Ay, guacho! ¡Retirado, TP! ¿Qué sé? ¿Con G18 mini? No sé, ¿o no? ¡Eh, no me compré arme, de verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué es el foco, boludo? ¿Qué es el gordo del foco, boludo? ¿Qué es el gordo del foco, boludo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es el foco y el yo del foco, boludo? ¿Qué es el gordo virgen este jugando acá, boludo? ¡Eh, gato del orto! Que eso es falta de respeto Que me conoces tontito? Si boludo De donde son? Pero sos tremendo manco boludo Y bueno es lo que hay guacho Lo que voy a quedar a lo que hay De donde? De donde? De donde son ustedes? Eh 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 me te re robaron de serio no gato? No hay joda de eso boludo Tiramme Poncho hermano tengo bala Eh? Te estoy viendo Y con las caras que hace cuando juega el free Parecía manzana Si palo Si palo venidito Asesinato triple Asesinato triple Uh estan revivides No valía rollo Asesinato doble Asesinato doble Pero que fue en el PC de celu ustedes? En el PC de celu Yo escuchaba en el PC de celu No el Leo es de celu El de PC de celu Eh? No no mueres mas hijo de puta Asesinato Tienes salas Foco hijo de puta Tienes como mil salas boludo Dos mil Ya clara viste No puede creer 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 Ah guacho este muerto de mierda Que me pierdo loco Un Sakura de Lord encima no? Gente recién me rescato Esta full libido guacho Que miro esta minita No se muere mas Concha de camión No puedo estoy con la jefa Dice Cervin Oh abajo no ando Cervin Uh estoy viendo al Coscu gente Sigue jugando el Lord Guacho me da ganas de jugar el Lord Lo conoce al Reign A quien? Al Reign Al Satu Al Vega Al Vega si Un textura Estaba en la cuadra de Youtube Mira me toca Si Llegate fe Por qué jugamos aquí Me aburrió nomas Ah de te re aburro Si De encima la cagaron todas las actualizaciones Cagan el FOOC Cagan la arma Cagan toda una mierda Hoco te paso el instagram Que vea como jugada boludo Puseate retirarte No puede ser loco, no puede ser guach, no, no lo perdon Estoy en 2-1, ahí tengo un gozo, ¿eh? Asesinato triple Qué buena sensi que tenés dicho, ¿eh? ¡El mejor tiro de la FIFA Libra! A ver, no me cayó aquí, que pensé que lo había matado, ¿eh? Una posta de niño, como si nos cagaron, Leo Que dijeron que podían con el Vega, ya no pinta, ¿eh? ¡Eh, muchas gracias, Grobo! Ya, acuérdate que no lo agradecieron, ¿eh? Es que este heal, ya sabes qué, me salió disparando ahora, como supieran que yo ya Venía por acá, pero, te juro, amigo Ya cuando he trocado no tenía ni hielo, no tenía nada, amigo ¡No! ¡Ahora! ¡No estoy! ¡No! Se hizo Se había reído, pero Un bardo, pero Orejudo, culiado, eloto No sé qué así, chaval Ahora, pero ¡Michael! ¡Luchalo, hermano! ¿Qué no me queda y me pega? Habla bien, tío ¡Michael, huevón! ¡Ah, tiro al pecho! ¡Pedazo de ahuevonado! ¡Ni los veo, amigo! ¡Ni! ¡Ni es que a tu y yo ganta! ¡No! ¡Yo me di en otro por el otro lado! ¡Va y se fude! ¡No, amigo! Pero, o sea, yo no quiero De mi error me hago cargo yo Pero, ora Son muy culiados Si ve que tiene pixel Pa' matarlo a tu compa Y no lucha, amigo O sea, en este juego Si supone que si ganamos Ganamos todo Y si perdemos Perdemos todo Entonces, la manera de jugar Del Ecuador Tiene que estar reflejada Bajo ese concepto ¡Culeado! Parece que gana Uno solo Siempre, ora Soy muy... Mira, mira Soy un inválido, ora Con la MD acá ¡Va, va, va! ¡Va, me lo hicimos, ora! ¿Sabe? Además que el internet Y eso es la confianza, rey Me falta más confianza ¡Va, va! Estoy yo manqueando Jugando mal, rey ¡Va, va! No hay excusa en la vida ¿Por qué no? ¡Van cales! Yo les hago por acá Sé más inteligente ¡Que no me espaldees! ¡Que no me espaldees, Michael! ¡La conche de tu madre! ¡Luchó, Michael! ¡Luchó al del esquino, hermano! ¡Al que nos está espaldeando todo! ¡Michael! ¡Michael! ¡Al de la izquierda, Michael! ¿Que no ves que le pega a todos tus compañeros, pelotudo? ¿Que está mirando la tele, Michael? ¡Jugando al free! ¡Avanzale, chango! ¡Michael! ¡Michael! Tengo un corazón tranquilo Pero ahora soy el guerrero legendario Que ha despertado por la ira ¡Avanzame! La segunda vez que hace lo mismo El Michael, ¿eh? ¡Te chango! En el boxeo Vos estarías haciendo sombra, rey ¿Qué significa sombra? Que tiras piña al aire Y esquivas como si te estarían tirando piña, ¿tabón? O en el fútbol ¿Lo has visto cuando hace sombra? Que lo marca Pero no le quita la pelota Eso mismo, ¿orá? Hay uno por abajo, ¿orá? ¡No! ¡Cara, Michael! ¡Cara, Michael! ¡Se loco, Michael! ¡Abajo! ¡Mau, usted va a matar! ¡Uh! ¡Vamos, Mau! ¡Viene un mauzote! ¡Este es loco! ¡No es lo que se movimos la hora! ¡Ah! ¡Qué cosa, Juan P! ¡No entiendo, amigo! ¡Asesinato doble! ¡Te bancamos, Michael! Y la hinchada dice ¡Michael! ¡Michael! ¡Y dale, 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 Michael! ¡Y dale, 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 Mike! ¡Oh, la perra se ha ido al fin, ura! ¡Me desconecto todo! ¡Me tiro la nodo, mamá! ¡Mai! ¡Oh, la perra se ha ido al fin, ura! ¡Me desconecto todo! ¡Me tiro la nodo, mamá! ¡Me engancho la auricular! ¡Ha sido el pin, ura! ¡Ha sido el pin, amora! ¡Hasta, mamá, ura! ¡Ha sido el re pin, ura! ¡Casi se ha ahorcado con la auricular encima! ¡Hasta, mamá! ¡Ura! ¡Me atiro la zeta, hablo, perra, culia! ¡No! ¡Ha sido el pin, ura! ¡Se atiro la perra, casi! ¡Me atiro la nodo, ura! ¡Vue a evitar! ¿Cómo eso? ¿Se avito? ¡Ura! ¡Me echo bola para el pin, ura! ¡Pero, todo, ura! ¡Pero, perro! ¡Retile, retile, retile! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está un tiro, ura! ¡No, Dios! ¡Y no! ¡Siento de él tiene que atar! ¡Está un tiro, binomo! ¡Déjame salir, déjame salir! ¡Hacenlo, pasan! ¡Hacenlo! ¡Te crees reír de tercero, ura! ¡Tomo, backtrack! ¡Tonto, culiao! ¡Si cambio los PC, no los dedos! ¡Si cambio los PC, no los dedos, papay! ¡Falei! ¡No, Michael se salió! ¡No, Michael! ¡Era todo joda! ¡Michael Sote, ¿cómo te va a salir? ¡Michael, no estaba haciendo ganar la partida! ¡Todo, gracias! ¡A vos, Michael Sote! ¡El tínate muy tu buen, fioche! ¡El tínate muy tu loco! ¡No, mira este hijo de puta oportunista! ¡Mercenario! ¡Mala persona! ¡Que me paldea! ¡Está bien, sí, baile! ¡No, digo, te arrepeliste, ura! ¡Naaa, huevón! ¡Se le debe a haber salido el internet a Michael Sote! ¡Ni falo, Michael, no! ¡Aaah, de Michael! ¡Ese es el nombre de Michael! ¡Ya da para hacer chista! ¡No, amigo! ¡No sé ni de dónde me bajo! ¡Te juro, amigo! ¡Te de la...! ¡Ey! ¡Maestro! ¡Hasta pronto, muchachos! ¡Les prometo que nos volveremos a ver! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!